Ucrania y Rusia agradecieron el papel de las mujeres en la guerra. En el Día Internacional de la Mujer, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky brindó un pequeño discurso en el que prometió nuevamente la victoria a sus compatriotas, que llevan más de un año resistiendo la invasión rusa. Pienso que es importante decirlo hoy. Agradecer a todas las mujeres que trabajan, enseñan, estudian, salvan, cuidan y combaten por Ucrania. Recordar, pensar y agradecer a todas las mujeres que sacrificaron su vida por nuestro país. En Moscú, el presidente ruso Vladimir Putin aprovechó la jornada para saludar a las mujeres que cumplen su deber al servicio del país en una alusión a la ofensiva militar en Ucrania. Ahora que Rusia se enfrenta nuevamente a amenazas directas contra su seguridad y su soberanía, vemos numerosos ejemplos de coraje, determinación, valentía, disposición a defender la verdad, a defender al pueblo y al futuro mismo de nuestro Estado, un futuro que queremos para nosotros. En esta sala hay mujeres que cumplen honradamente su deber militar, de servicio y profesional. Defensor autoproclamado de los valores tradicionales ante un occidente que considera decadente, Putin creó por decreto en 2022 la condecoración madre heroína para las mujeres que tengan 10 hijos o más. Dos de ellas fueron distinguidas en esta ceremonia en el Kremlin. Gracias. Gracias.